Llegó la guerra de las caravanas, de los rallies. Están los partidos políticos, los candidatos a las alcaldías de la zona suroeste, los candidatos a los diferentes puestos, hasta los candidatos independientes están tirándose con todo en la recta final. Ya estamos a cuántos, a ocho días para las elecciones, señoras y señores, básicamente ocho o nueve días para las elecciones generales y se nota, se nota en la calle los rallies, el municipio de Yauco, el municipio de Yauco no, el alcalde de Yauco, candidato a la reelección, hizo uno anoche. Anoche hubo uno en Guánica del candidato independiente, Edgardo Cruz Vélez. Hoy el alcalde y candidato a la reelección de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, tiene una yipeada por el campo, por la montaña guayanillense, bastante concurrida. Vimos unas fotos por allí y vamos a estar viendo estas fotos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está coordinando todo esto? ¿Cómo se está sirviendo para medir el poder, la atracción, el poder de convocatoria para cada uno de ellos? Los candidatos a reelección o candidatos independientes o candidatos que están retando al incumbente en los municipios del sur oeste de Puerto Rico, en tiendas de Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Sabana Grande. Todo está interesante. Múltiples caravanas, los rallies, los llamados rallies, que finalmente son unas caravanas como cualquier otra y le llaman rally. Y todo esto está ocurriendo en nuestro Puerto Rico, Nelson Torres en Guayanilla, Ángel Luis Torres en Yauco anoche, un rally que se convirtió en caravana. Así dicen los muchachos en las redes. La gente en las redes dicen que el rally de anoche se convirtió en una caravana. ¿Era una caravana o un rally? Esa es la pregunta que nos hacemos, que nos estamos haciendo nosotros. ¿Qué era lo de anoche? ¿Un rally o una caravana? Bueno, independientemente de lo que sea, estuvo muy concurrida. Muchos carros, muchos automóviles, muchos juegos de sonido, muchos clubes de jeep, muchos clubes de jeep y de otro tipo de vehículos estaban participando en este rally de anoche que se convirtió en caravana. Hoy Nelson Torres tiene un rally. El viernes, el candidato a Washington por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vila, estuvo junto a la candidata a la alcaldía de Yauco por el Partido Popular Democrático, la licenciada Yadira Ramos Rodríguez. Bastantes automóviles arrancaron del bosquecito de Varinas y caminaron por varias calles de Viauco durante la tarde y noche del viernes. Así las cosas, señoras y señores. La medición de caravanas una tras otra. Vamos a ver qué ocurre. La caravana y la encuesta final o los debates. Los debates no los podemos dejar a un lado. Los debates fueron la orden del día. También en la televisión hubo un debate por Facebook de los candidatos de Guayanilla, el incumbente y la joven independentista. Y el joven maestro, profesor de escuela pública que lo está retando. Todo bien interesante. Mucho debate, mucha caravana, mucha encuesta, mucho sondeo. Todo el mundo haciendo sondeo en las redes sociales y todo el mundo diciendo el mío va a ganar. Pero la encuesta, la caravana, el rally, como usted le quiera llamar, el debate final es el 3 de noviembre. Ese día nos enteraremos quién gana y quién pierde. Así que, señoras y señores, los votos hay que llevarlos a la urna. El que tenga el mejor equipo, el que tenga el mejor equipo electoral, que sea el que movilice, que lleve a votar a los que no tienen automóvil o a los que simplemente no tienen forma de llegar al colegio o que no saben dónde votar, esa movilización importante, esa movilización y llevarlos a donde les toca votar a cada uno, es importante. No podemos, ¿cómo se llama?, desvincularnos de esa realidad. Los votos se cuentan en las urnas. Con el escrutinio electrónico, que esperemos que muy temprano sepamos quién, ya tengamos una tendencia de quién va a ganar la gobernación, quiénes van a ganar las alcaldías, Cámara y Senado, por acumulación o por distrito. Todo eso se sepa temprano, esperemos. Pero los votos finalmente se llevan en las urnas. Si no movilizas, si no tiene un equipo electoral, el candidato que sea, sea del partido que sea, no va para ningún lado. Así que a movilizar, a hacer el trabajo electoral, que es lo que nos resta, y de ahí para adelante a llevar a su partido o a su candidato al triunfo. En las urnas, en los colegios electorales, ya este 31 de octubre se supone que más de 200 mil personas hayan votado por adelantado. Usted lo sabía, lo sabe, y usted esté bien pendiente que vamos a tener los resultados temprano. Yo espero, yo espero que así sea. Gracias por siempre estar con Efe Radio, radio en tu red, cantándola como las veo. Panadería, repostería y cafetería, café bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm, 856-8269-856-5785. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos, M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, inspección, te venden el marbete. Mecánica liviana, todo para tu carro. M&M Auto Service, calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. ¡Gracias!